Dios y Pate, el GAULA del Departamento de Policía Tolima, en coordinación con personal del Modelo Nacional de Visitancia y Comunitaria por Cuadrantes, el día de hoy desde el municipio de Suárez, dándole a conocer a la comunidad, a comerciantes, la línea de emergencia 165, en donde se les invita que en caso de que reciban algún tipo de llamada extorsiva, cuelguen y se comuniquen de inmediato a la línea 165. Recordemos, cortémosle la conexión a la extorsión. Gracias por ver el video.